Saludos para todos los que nos están viendo, mi nombre es Fabián Muro, vocalista de Montez de Durango y estoy aquí con mi amiga Alexia Romero, se llama, saludos para todos sus seguidores ella canta muy bonito, aquí estuvimos en el centro de Kansas City y nos la pasamos muy a todo dar, un saludo para todos los que les gusta la música la música vernácula también, a toda la gente que le gusta la música ranchera para que la sigan, la sigan en su página oficial y también sigan a Montez de Durango, Montez de Durango oficial un saludo para todos, saludos para tu niño, si tienes un niño verdad? si, mire los alcance a ver, saludos para tu niño que va a crecer y pues ojalá a él le guste la música también, ojalá a él le gusten los escenarios y bueno pues también saludos para mi niño, también que bueno tiene un añito pero ese si le va a gustar, ya estoy seguro si claro, viene de la sangre si, ya, ya aunque, ahora si que dice, cuando te toca, aunque te quites así que mi niño pues ya le gusta estar, le gusta estar escuchando mucha música un saludo, aparte de Movi, Teclarista Montez de Durango con toda la gente de Facebook también saludos para Alexia Manu muchas gracias la gente de Miracruz